El Tribunal Supremo Electoral informó en qué municipios se repetirán las elecciones el próximo 20 de agosto. Oficialmente se informó en qué municipios deberán de repetirse las elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral. Debido a disturbios durante la primera vuelta, se repetirán elecciones en los municipios de San José, El Golfo y San Martín, Zapotitlán. Mientras que por nulidad, las elecciones se repetirán en San Pedro y Epocapa, San Pablo, Jocopilas y San Bartolomé, Jocotenango. Los municipios donde debemos hacer nueva convocatoria a elecciones de gobierno local que no se realizaron o fueron suspendidas por los acontecimientos que son de todos conocidos. En este caso, para el Departamento de Guatemala, es el municipio de San José, El Golfo, donde la elección no pudo llevarse a cabo. Y para el caso de Retauleu, San Martín, Zapotitlán, donde también se había iniciado la elección, pero debió suspenderse por razones de fuerza mayor. Y por otro lado, están los siguientes municipios donde, por haberse declarado con lugar la nulidad especial, se van a repetir las elecciones, que son para el Departamento de Chimaltenango, el municipio de Yepocapa, para el Departamento de Xuchitepeque, el municipio de San Pablo, Jocopilas, para el Departamento del Quiché, el municipio de San Bartolomé, Jocotenango. La repetición de las elecciones en dichos municipios se hará el 20 de agosto, junto con la segunda vuelta, para presidente y vicepresidente del país.